aquí van a poder aparecer los cangrejos pegados sobre la roca y de colores y la isla del coral le doy la vuelta completa alrededor qué hubo le vamos a visitar una playa hermosa que se llama la isla del coral para esa playa tienes que agarrar una lanchita desde el rincón de guayabitos entonces yo he visto en fotos en vídeo de la netas que se ve increíble me llama mucho la atención conocerla en este vídeo veremos que el precio de la lancha el recorrido como es que venden tendrán baños restaurantes todo esto veremos en este evento sin más y una opción para desayunar que la verdad está muy agradable es acá este restaurante que es como parte de hotel y bunga los guayabitos venden desde desayunos comidas acá en la avenida sol nuevo pues ya estuvimos viendo en la playa para cruzar a la isla del coral nos cobran 350 pesos por persona y nos dan un paseo unas playas antes de llegar pequeña y la isla del coral a grande le doy la vuelta completa alrededor y ya ustedes llegan aquí y ustedes ven el lugar y ustedes dicen que me gustó para estar 15 20 minutos una hora hora y media dos horas ya depende de ustedes por el mismo coste y de vuelta pero antes de eso vamos a pasar por acá al oxxo a comprar ciertas cocidas para llevar vamos a ello el buen oxxo que no falla que llevaremos yo creo que unas cervecillas unas papas unos doritos por acá vámonos a la isla del coral y aquí estamos en la parte donde estamos esperando ya la lanchita que nos va a cruzar a la isla del coral ya nos pusieron por acá nuestro brazalete que nos van a pasar por varios lugares y después vamos a llegar a la isla del coral y la verdad el día de hoy está muy a gusto está medio nubladito no está el solazo entonces a gusto por acá en rincón de guayabitos aquí mientras esperamos la lanchita pues una cervecita creo que hay varias cosas por acá por ejemplo que la banana hace un montón que no me sube la banana está bien divertido ahí y más cuando vas como con familia con amigos a ver quién se cae primero sale volando un mato siempre en el mar que en el arriba de la banana una es más cayendo que arriba de la banana si, no pues está bien divertido de repente hay unos lancheros que abusan y están los días más chin otros que se ve más tranquilón pero si bien divertido la banana también veo los jet ski pues también el tour con la lanchita que te vean por varios lados que se va a estar bien suave la verdad la verdad todavía hay movimiento es sábado salud estamos acá en la espera de irnos a la isla del coral pues ahora si llego a la lanchita pues ya venimos por acá a la lanchita aproximadamente son como 30 minutos para la isla del coral ya que ya que hace un paseito también por algunos lugares bien interesantes que ahorita vamos a ver entonces sin más continuamos vamos a la isla del cangrejo aquí van a poder aparecer los cangrejos pegados sobre la roca hay de colores hay negro y rojo y hay pinto el negro es la hembra el rojo es el macho y el pinto quien sabe la isla del cangrejo donde hay cangrejos de varios colores aunque yo solo hice así como negro aunque yo solo hice así como negro por ahí medio se ve uno rojo por ahí medio para la isla del hog governo por ahí medio de uno blanco de los hayala se pusieron así porque los primeros habitantes se apellidaban hayala íbamos con los ayala y así se le quedó la diferencia que tiene los ayala guayabitos que aquí en los ayala zona de restaurantera y guayabitos zona hotelera aquí también tenemos hoteles segundo los pero son muy pequeños muy pronto se llenan y acá se encuentra playa los ayala aquí se reproduce lo que es el pulpo la langosa y el ostión lo que es el pulpo y la langosa llega a meterse entre las cuevas y el ostión está pegado sobre la roca aquí se llama la playa del beso aquí cuando pertenece un señor llamado ríos camarena llevaba por nombre la playa de san andrés por el motivo de que entraban dos y salían tres era la playa del amor asistimos a las parejitas ahora que pertenece al gobierno del estado yo por nombre la playa del beso ahora toda la parejita que viene aquí arriba y se dan los besos se dice que son 10 años de buena suerte pero acá una playa que de verdad es que se ve bien bonita la playa del beso esa casita que se encuentra y ahí se encuentra la infantería de marina ellos se encargan de cuidar el huevecillo cuando el animalito está grande se encargan de saltar la playa sola para que no le pase nada por ese motivo no hay turismo aquí acabamos de pasar la playa la tortuga aquí en donde se pueden bajar una hora dos horas no sé el tiempo que gusten y pues acá venimos llegando a la isla del coral a la grasa bien suave la grasa bien bien bonito y por acá nos vamos adentrando a esa playa de la isla del coral vamos a ver algunos pelícanos por acá y por acá llegando vemos un puesto que venden varias cosas de la comida por ejemplo tostitos de ceviche de pescado de camarón con pepino preparados duros otro tipo de tostadas órdenes por acá vemos como el equipo para snorkelear y por ejemplo para meter su celular al agua por acá unas banquitas y por acá ya estamos adentrados a la isla del coral qué les parece si nos vamos con unas tomas perronas de este lugar se han de ver increíbles vámonos a ellos vamos a ver y pues ya nos metimos por acá a la playa la verdad es que está bien a gusto el agua está súper súper rica bien tranquila casi ni hay olas por acá es como una alberca literal de hecho muchas personas aprovechan acá para snorkelear porque te pasan los pedecillos por un lado y literalmente sólo este pedacillo hoy se ve más movimiento porque es sábado pero entre semana está mucho más tranquilo pero la verdad es que es increíble por acá ahorita que hice las tomas aéreas se vea muy pasada de lanza les digo el agua aquí bien tranquilita bien a gusto no está ni fría ni caliente como que está tibia y este que se ve por ahí es el muelle por donde llegas trae como un restaurante luego cosas que rentas algunas palapas por acá están las personas que ponen su sombrilla y demás y 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 a gusto pedesillos para ir nadando en grupo por ahí van todos juntos y por allá se ve rincón de guayabitos y 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 ok amigos se termino el paseo espero les haya gustado una cosa muy importante no se vayan a levantar hasta que la embarcación está en la orilla por favor y y y y y esto fue la isla del corral rincón de guayabito la verdad lugar precioso me gustan mucho los lugares que es como una experiencia no por ejemplo en este caso llegar en lancha el recorrido que te dan y demás la verdad super padre y nosotros fuimos en un fin de semana y había mucho movimiento supongo que entre semana está mucho más tranquilo para que lo consideres y es cuestión de uso no por ejemplo hay personas que les gusta que haya movimiento más ambiente entonces pues el fin de semana se pone chido o si a lo mejor te gusta que esté más tranquilo más relax pues entre semana podría ser una mejor opción y te recuerdo que ya tenemos a la venta nuestro primer libro titulado todos estamos conectados se lo comparto en la descripción para que lo puedas adquirir directamente también tenemos una serie de vídeos de la riviana y de lugares preciosos pucerías punte de mita san pancho sayulita rincón de guayabitos isla del coral de igual manera te los comparto en la descripción por si te interesa alguno de ellos y pues muchas gracias por avisos de vídeo si te gustó te invito a compartirlo con alguien más a darle like a suscribirte a este tu canal arturo del mar y activar esa campanita de notificaciones es muy importante para que te enteres cada vez que subamos vídeo nos vemos en el próximo vídeo que tengas un lindo día saludos y bendiciones nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.